¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días o buenas madrugadas, dependiendo la oportunidad que ustedes elijan para poderse educar o informar de ciertos temas. Hoy vamos a presentar la DR-10X de Tascan. Voy a hablar de ella porque decidí adquirirla por el motivo siguiente. Yo hago información multimedia. ¿Esto qué quiere decir? Utilizo el teléfono como herramienta de trabajo para poder grabar video y a su vez para grabar audio porque hago un programa informativo. Se llama La Ciudad al Día en Facebook. Nos pueden encontrar como La Ciudad al Día en Facebook. Y también hago radio. Entonces grabo video para poder alimentar la fanpage y también grabo audio para poder compartir con la radio. Si grabara solamente el video con el celular y audio, como lo hago muchas veces con el Smart Lab y el teléfono, lo hago de forma directa, edito en el programa de edición favorito que tenga en el teléfono y lo subo a las redes sociales. Pero a veces hay información más importante que requieren tener el audio inmediato para las radios. Y ahí viene la aplicación de poder grabar con una grabadorita que generalmente se puede conseguir de mano, una grabadorita pequeña, sea la marca que tú decidas. Pero como grabo multimedia requiero de que el entrevistado se vea el cono, tenga un micrófono y yo poder tener la libertad de poder manejar el dispositivo. A veces sucede de que el cable del Smart Lab que tiene, no sé, 80 centímetros, vamos a ver, un metro, tiene un metro. Entonces a veces me genera de que no alcanzo ese metro y ahí vino la necesidad de poder adquirir un equipo como este. Pues aquí pueden ver la grabadora, es bastante pequeña, lo bueno que se conecta al micrófono. Entonces tengo la opción de colocar este cajoncito para poder colocar la identificación del medio que estoy representando, en este caso la ciudad de aldea. Y ya en mano esta sería la Tascan DR-10X. Aquí está mi mano, aquí está el equipo. Entonces como habíamos dicho tiene conexiones XLR, esto que quiere decir que puedo poner un micrófono y asegurarlo dándole giro a esta perillita. Hacia la izquierda pongo un micrófono y de ahí aseguro. Entonces puedo obtener buena calidad, buena respuesta de audio y un micrófono. Y como también teníamos la opción pues colocamos un botecito, un barrilito para identificar el noticiero. El mío se llama La Ciudad al Día en Facebook. Así que pueden ingresar. Tenemos el botón de Rec, tenemos el botón de Volumen hacia arriba, hacia abajo. Tenemos el botón de Encendido. Por el frente tenemos el botón de Menú. Tenemos el botón para adelante y para atrás. Enter, que es para decir si acepto las configuraciones que pueda dar con el menú. Tenemos en el otro lado este USB, mini USB. Tenemos auriculares y tenemos la opción de colocar una tarjeta hasta de 32 GB micro USB en esta parte. La grabadora se alimenta con baterías triple A. Que está aquí. Puede ser normal como la que tenemos ahora o puede ser recargable. Otra de las situaciones que podemos también notar dentro de la configuración es nivel medio, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Entonces de esa forma podemos configurar dependiendo del entorno donde estemos. Yo en lo personal tengo el nivel medio que vamos a activar ahora con un clic hacia arriba. Grabamos. Entonces ahora ya hemos hecho postproducción en el programa edición en máquina. Y ahora estamos escuchando la grabación del micrófono a través de la Tascam. Estamos en un tono medio, estamos en un tono bastante controlado. Por tal motivo no se va a escuchar más ruido de que el ruido del silencio y yo. Vamos a escuchar qué nivel de piso de ruido tiene. Vamos a quedarnos silencio un ratito y a ver qué sucede. ¿Ya? Entonces ese es el nivel de piso de ruido que tiene. Pues entonces eso simplemente no es para darles a conocer si ustedes están buscando una alternativa de poder grabar a través de este dispositivo. Por ejemplo, pueden hacer con un shotgun, un boom sin tener cable y sincronizar con una DSLR. Por ejemplo, que sucede para quienes no tienen cámaras profesionales. Pero ahí tendría que recomendarles de que el micrófono que compren tenga alimentación a través de batería. Porque esta grabadora no me genera energía fantasma para poder alimentar un micrófono de condensador, que son los micrófonos de condensador, los de caña. Entonces ahí sería también una alternativa para poder eliminar ese cable. La grabadorita está cerca de unos 150 dólares. A diferencia de la acá que cuesta 300. La Tascam DR100. ¿Ya? Entonces es también una buena alternativa para obtener esta función. Si estoy en un movimiento grande, por ejemplo, también puedo conectar un cable XLR. ¿Ya? Y de ahí obtengo el audio directo desde la consola y me evito de estar colocando el micrófono cerca de la caja amplificada. Entonces esas son las alternativas más o menos que hemos visto. Cualquier duda, sugerencia o comentario en la parte de abajo ya saben. En Facebook estamos como Over Mendoza. ¿Ya? Voz oficial. Loguito verde aparece ahí. Y él no recuerde. Recuerden seguir la ciudad al día para que más o menos sepan lo que estamos dando. Seguimos grabando. Este es el audio de la Tascam. Este es el audio del teléfono. Y noten más o menos la diferencia. Voy a alejarme un poco. Entonces, este es el audio del micrófono. Este es el audio del teléfono. Entonces, si hiciera una entrevista en un entorno bastante bulloso, automáticamente el audio no me sirve. Entonces, más o menos esa es la idea. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.